Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí estamos presentando este nuevo set virtual Este es un set virtual que se presta para hacer un magazine, programas como femeninos para mujeres por el color que tiene, es un set virtual diferente, un estudio virtual, realmente virtual y muy diferente, con una sola pantalla de televisión que se puede seleccionar, buscar, para que usted pueda hacer el salto entre el video y la reproducción que se está haciendo, para que usted pueda simplemente trabajarlo de manera sencilla Una sola pantalla, más fácil, en este set virtual, pues obviamente caben varios personajes sentados tres personajes sentados y como tiene una sala amplia, puede colocarse alguien adelante quizás o al lado entonces se presta para esto Este set virtual, como todos, trae diferentes entradas, o trae varias entradas una para el talento exclusivo que está sentado en el escritorio y uno para delante de pie, tiene otro trae dos entradas adicionales para los talentos como no trae sin una sola pantalla, será un set virtual muy fácil de trabajar porque no tendrá ese tropiezo de tener que trabajar con varias pantallas y saber que video tiene que seleccionar en el momento adecuado bien, viene en este color, pero ustedes quizás lo puedan pedir en otros colores que les agrade nosotros lo hemos diseñado en este color color violeta, color lila muy bonito como para programas de mujeres, programas de salud quizás o algún magazine que ustedes quieran presentar ya cada quien, o programas religiosos también se puede prestar para eso les recuerdo que se pueden unir a nuestro canal de YouTube como están viendo este video suscribirse para que reciban las notificaciones tenemos igualmente la comunicación que ustedes pueden hacer directamente conmigo que me encontrará en Facebook como Richard Head en este perfil, ustedes me pueden escribir no necesitan pedirme amistad, simplemente me escriben yo estoy pendiente para los mensajes que llegan ocultos y pues fácilmente yo les puedo colaborar con alguna descripción que quieran que yo les haga o que les enseñe a hacer como configurar, quizás poner una imagen en el escritorio porque se presta para esto todas las cosas me las pueden preguntar ahí en el Facebook personal también tenemos nuestro grupo de Facebook usuarios de Vmix, todas las personas que son productores de televisión y que usan el programa Vmix con mucho gusto estaremos ahí, hay más compañeros y nos podemos ayudar unos entre otros cualquier cosa que necesiten, el precio, el valor lo encontramos en la parte de abajo de este video donde dice mostrar más ahí en YouTube dice mostrar más ahí está toda la información mía y están los números de contactos que de paso pues están pasando de frente en los textos que hemos puesto de seguridad y nos encontrarán entonces para pagar por Paypal y están todos los datos está el valor que tiene este y cómo pagarlo cualquier cosa que necesite preguntar puede hacerlo directamente donde le dijimos a los contactos o al correo electrónico pero es mucho más fácil por el Facebook porque tenemos una comunicación personal donde se sabe quién soy yo muchas gracias a nuestros amigos les voy a dejar entonces con una panorámica de este, no sin antes volverlos a invitar a que se suscriban y a que inviten a sus amigos es importante que lo hagan para nosotros es importante porque vamos sumando y algún día seremos youtuberos y nosotros queremos que ustedes nos den también sus apreciaciones muchas gracias y hasta pronto